Hola, soy Verónica Parravecino de Dolce Vero. En esta oportunidad les voy a explicar una rica receta muy nutritiva para los peques en el cole. En esta oportunidad les voy a hablar del queque de plátano con algarrobina y avena. Es súper rico y nutritivo. Anímate a prepararlo. Esta es la receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!